Compromiso, señor presidente. Muy buenos días. Les vamos a presentar la situación de seguridad aquí en el estado, para lo cual se dividió en diferentes etapas el estado de fuerza, el despliegue operativo, la situación delictiva, los resultados que se han obtenido y otras operaciones que se están desarrollando aquí en el área, por ejemplo, el sargazo, el plan marina, el plan DN-3 para enfrentar los huracanes, el plan marina y el plan DN-3 también para el tema del COVID-19, los hospitales que la Secretaría de la Defensa ha habilitado, la seguridad a las instalaciones que se están dando, los incendios también, cómo se combaten y, por último, búsqueda y rescate en la mar. La que sigue, por favor. El estado de fuerza de la Secretaría de Marina Armada de México aquí en la entidad, aquí se encuentra desplegado, tenemos aquí en Isla Mujeres, en Cozumel, en Chetumal, un total de lo que hace la quinta región es de mil doscientos cincuenta y siete elementos y una Guardia Nacional que se tiene desplegada en cuatro coordinadoras, en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Otompe Blanco, con un efectivo de dos mil ochocientos treinta y tres elementos. La que sigue, por favor. Con lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, ese es el despliegue operativo, ellos tienen en la entidad mil setecientos seis elementos y los dos en conjunto hacemos cuatro mil quinientos treinta y nueve elementos que están aquí desplegados en el estado. Lo que sigue, por favor. En lo que se refiere al Teatro de Operaciones de la Quinta Región Naval, contamos con veinte embarcaciones, quince aeronaves, veinticuatro unidades de infantería y de marina, con un total de mil cuatrocientos seis elementos desplegados. Ahí se puede ver dónde están. La que sigue, por favor. Aquí lo que podemos ver es la incidencia delictiva en el estado. Lo único que podemos detectar que es el robo de transportistas, si ha ido a la alta, en lo que se refiere a los otros, pues mantienen un nivel, digamos que aceptable y tendientes a la baja. A la que sigue, por favor. En lo que se refiere a los resultados de la Guardia Nacional, de aquí que tenemos la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, como les dije, en cinco regiones, se han detenido quinientos treinta y un elementos de la delincuencia organizada, ciento sesenta y tres personas a las que se les dio asistencia humanitaria en su calidad de inmigrantes, se han asegurado quinientos sesenta y un kilogramos de cocaína, cincuenta y seis kilogramos de marihuana, ochenta y tres vehículos, tres embarcaciones, dos aeronaves y ciento dieciocho armas. En lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que sigue, por favor. Se puede ver ahí la tabla de lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha logrado la detención de noventa y dos personas, el aseguramiento de cuatro mil novecientos kilogramos de cocaína, ciento cuarenta y nueve kilogramos de marihuana, treinta y nueve vehículos, cinco aeronaves y cuarenta y un armas. También en lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que sigue, por favor. En lo que se refiere a vuelos que presuntamente transportaban carga ilícita, de los trece vuelos que detectaron, ocho fueron positivos y cinco en ocasiones se perdió la pérdida del contacto de radar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al fenómeno atípico de la arribazón del sargazo a las costas de aquí del Estado, a la fecha tenemos desplegados, que voy a hablar después de esto con más detalle, tenemos a la fecha desplegados sargaceras, tenemos embarcaciones y una cantidad de cuatro mil doscientos cincuenta y dos metros lineales de barreras para contención del sargazo con sesenta y ocho elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a lo mismo del sargazo, es lo que se puede ver, lo que se recolectó tanto en alta mar como en la playa en el año pasado y lo que va también de este año, que ha sido muy poco. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan marina para la cuestión de huracanes, que por cierto ya empezó, ya tenemos el primero, contamos a la fecha con nueve brigadas móviles en puntos estratégicos dentro de la jurisdicción de la quinta región, tenemos empeñados novecientos setenta elementos con quince aeronaves, dieciocho buques, dieciocho embarcaciones menores y cincuenta y cuatro vehículos, todos ellos con sus herramientas y equipo especializado. Igualmente, para la cuestión del COVID dentro del Estado, que tiene una población aproximada de un millón y medio de habitantes, según el censo del INEGI del 2015, los cuales se han confirmado a la fecha mil ochocientos noventa y tres casos y de los cuales, lamentablemente, hay trescientos cincuenta y dos decesos. La que sigue, por favor. La Secretaría de la Defensa Nacional ha habilitado aquí cuatro hospitales en la entidad, los cuales cuentan con un total de nueve camas ocupadas y ochenta y seis disponibles. Respecto a camas de terapia intensiva, existen sesenta y cinco camas, de las cuales nada más cuatro están ocupadas y sesenta y uno están disponibles. El número de hospitalizados en el Estado, ahorita tenemos alrededor de trece elementos, nada más. En lo que se refiere también a la emergencia sanitaria, la Secretaría de la Defensa Nacional ha proporcionado los siguientes apoyos, seguridad estratégica a almacenes generales médicos del IMSS, aquí en Chetumal, Quintana Roo, y ha distribuido cuatrocientos noventa y nueve mil cien despensas y ha realizado treinta y ocho patrullajes disuasivos y actividades de pirifoneo y el establecimiento de un filtro sanitario en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el transporte de sesenta y siete toneladas de insumos médicos por medios aéreos terrestres, empleando un total de ciento tres efectivos. En lo que se refiere también al plan Marina con respecto al COVID, la Marina ha realizado, alistado a treinta y tres, perdón, a tres establecimientos de sanidad naval. El personal de la quinta región ha proporcionado apoyos de seguridad a las autoridades del Estado en quince hospitales, centros de abastecimiento y centros comerciales y ha apoyado para la entrega de cuatrocientos setenta y siete mil quinientos tres despensas. De igual forma, también se ha apoyado con puentes humanitarios en el traslado de ocho pacientes sospechosos o positivos del COVID por vía marítima y en el abastecimiento de material quirúrgico, médico y equipos de protección para personal de los diferentes hospitales y en cinco ocasiones transportados por vía aérea y en catorce por vía terrestre. En lo que se refiere al plan de combate a incendios forestales, dentro del plan Marina, entre el veintiséis de abril y el once de mayo se prestó apoyo a las autoridades de la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, el INAH y gobierno del Estado para sofocar una serie de incendios que amenazaban unas zonas arqueológicas. Y también participaron veinticuatro elementos, una pipa de diez mil litros, un avión y un helicóptero equipado con un dispositivo que se llama el IVAL, del cual consiste en transportar agua para descargarla. Ha efectuado setenta y siete descargas, dispersando ciento noventa y un mil quinientos litros de agua en total. Y por último, también dentro de la búsqueda y rescate, dentro del Estado tenemos tres estaciones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima, integrados con personal capacitado y embarcaciones. Durante esta presente administración se ha rescatado aquí en el área ciento ochenta y tres personas entre nacionales y extranjeros, de las cuales once fueron durante operaciones de evacuación médica, de embarcaciones de turismo, recreo y de pesca. Esto es todo lo que se refiere a cuanto a la situación aquí en el Estado. En lo que le continúo con el del sargazo, lo que ustedes saben ya desde mayo del año pasado, por instrucciones del señor presidente, nos encargó a la Secretaría de Marina enfrentar la situación del sargazo. Nunca lo vimos como un problema, sino como un fenómeno. Y desde ese momento nos trasladamos aquí a Cancún. Tuvimos una plática con el señor gobernador, con los presidentes municipales de los diferentes municipios costeros y llegamos a un acuerdo de que la Secretaría de Marina, a través del contralmirante Enrique Flores Morado iba a liderar esta situación del sargazo y en todo momento todos estuvieron de acuerdo, los presidentes, empresarios y sociedad civil. Y eso es lo que nos ha ayudado, que siempre hemos trabajado unidos y siempre hemos trabajado en coordinación. Desde un principio se llevaron a cabo varias comisiones. La más importante para nosotros era la comisión de cómo se iba el recurso económico que nos dieran, cómo se iba a gastar, para que hubiera una claridad y que todos estuviesen enterados. Se creó una comisión que es la que se encarga de la compra, de los equipos, de todo lo que tenga que ver con la situación del sargazo. No es la Secretaría de Marina quien define qué se va a comprar, sino es esa comisión, desde luego integrada por un miembro de la Secretaría de Marina, gente del municipio, gente del gobierno del Estado. A la fecha se han recibido 195 millones 634 mil pesos. Es lo que se tiene. ¿En qué se ha gastado? La que sigue, por favor. Eso es cómo se ha gastado todo el recurso, en qué se ha gastado y cómo lo tenemos programado para ejercer, tenemos por ejercer 85 millones 634 mil pesos, dentro de los cuales se van a construir nuevamente cinco sargaceras, se van a comprar 5 mil 119 metros de barreras, 17 motores fuera de borda y un tractor. Todo eso está en cotización. Desgraciadamente, la situación del COVID nos ha atrasado un poco por la cuestión de las compras. Y por último, lo que podemos ver, la que sigue, por favor, cómo se distribuyó. Con el recurso anterior, se decidió, bajo esas reuniones que se tuvieron, de que la Secretaría de Marina construyera sargaceras. Una sargacera comprada, nos salía alrededor de 16, 18 millones de pesos. La construcción de las sargaceras a través de la Secretaría de Marina nos salió en cinco millones de pesos. Pudimos construir seis, las cuales ya se encuentran distribuidas, como se ve ahí. Igualmente, se compraron las barredoras, también ya están distribuidas, y los metros lineales de barrera que ya se están colocando. Esta distribución no fue un tema de la Secretaría de Marina. También se formó una comisión para ver dónde los presidentes municipales definían o decidían dónde se pudiese poner cada uno de las, el equipo que se tiene. Y esa fue la distribución hecha en consenso. La que sigue, por favor. Bueno, esta es muy importante, porque, bueno, tenemos el estudio, lo que nos arroja, es que durante los meses de mayo, junio y julio, va a haber muy poco sargazo. Afortunadamente, las corrientes nos están ayudando, están haciendo que el sargazo se vaya hacia el norte, y prácticamente lo que nos compete a nosotros, que es la parte este de donde está la península, pues el arribazón de sargazo va a ser, digamos que un poco benéfico en comparación con el año 18 y 19, como se puede ver ahí en las diferentes fotografías. Si tienen ustedes alguna pregunta con respecto al sargazo, por eso traje aquí al que está aquí constantemente, para que, y además que es el director de Oceanografía, Meteorología e Hidrografía de la Secretaría de Marina, que tiene muy bien el contexto de todo esto. Hoy en día, la que sigue, por favor, aquí podemos ver cómo se encuentran las diferentes playas, con respecto a sargazo. Estas fotografías son de hace dos, tres días. Por ejemplo, en las Mujeres está limpio, Benito Juárez tiene aproximadamente un 5%, Puerto Morelos aproximadamente un 5%, Cozumel un 10%, Solidaridad un 15%, Tulum 10%, Majahual 10%, y eso es lo que podemos decir con respecto al sargazo. Sí ha habido arribazón, pero prácticamente es lo que se le llama un pasto, que también es parte del ecosistema, que ese pasto va a dar a las costas, pero ha sido mínimo, y el sargazo no hemos tenido mucha arribazón. Es lo que podemos decir al respecto. Muchísimas gracias. Gracias.